Productos naturales utilizados por pacientes viviendo con VIH. El uso de productos naturales es importante en los cuidados paliativos y de apoyo de los pacientes que viven con VIH, ya que los utilizan como una opción para controlar síntomas, reacciones adversas a los medicamentos o como un complemento para mejorar la salud en general. Y los más comunes son la hierba de San Juan, coenzima Q10, uña de gato, ajo, aceite de pescado, moringa, entre otros. Aunque estos productos pueden interactuar con la terapia convencional, ese potencial de interacciones puede aumentar el riesgo de toxicidad, por ejemplo, hepatoxicidad, nefrotoxicidad y el fracaso de la terapia, ya que pueden causar efectos inhibitorios o de inducción de los enzimas del citocromo. Algunas de estas interacciones son motivo de preocupación, ya que pueden dar lugar a una disminución de la concentración de antirretrovirales y el fracaso potencial de la terapia. Aunque su uso es importante de paliativos y apoyo, es imprescindible para todos los médicos evaluar la prevalencia de uso de productos naturales en los pacientes y también de autoeducar acerca de los agentes más utilizados, sus beneficios atribuidos y su potencial de efectos secundarios e interacciones para ayudar mejor a los pacientes en la toma de decisiones informadas sobre el uso de productos naturales. Gracias por ver el video.